En video quedó registrado el momento en que un grupo de delincuentes que se transportaban motocicletas intentan hurtar al conductor de un vehículo cuando esperaba para ingresar a su vivienda en el conjunto residencial Áticos del Salitre, en Bogotá. Este tipo de atraco se está convirtiendo en un dolor de cabeza para los ciudadanos y los administradores de urbanizaciones cerradas. En video quedó registrado el momento en que un delincuente que atracó a un bus de servicio público en el sur de Barranquilla dispara contra una mujer de 65 años de edad causándole la muerte. La víctima fue identificada como Cielo Payares Pava. El suceso ocurrió en el sur de Barranquilla y quedó registrado en las cámaras de seguridad del vehículo. El presunto delincuente fue identificado como Marco Fontalbo Arieta, de 24 años, a quien en el momento de la captura en el barrio Las Gardenias se le encontró con la misma vestimenta, munición y algunos elementos al parecer hurtados. En operativo de la policía y la fiscalía en la capital, se logró desarticular una banda de presuntos secuestradores y extorsionistas, conformada por seis ciudadanos extranjeros. Los capturados ya tenían más de 30 denuncias por la retención ilegal de núcleos familiares completos para exigir a la cabeza del hogar pagos que iban desde los 100 mil pesos hasta los tres millones. La banda operaba en el sector de la Candelaria de Bogotá.